Sucedió que iba a Yoyo por la calle Tinguaro en la isleta, subió de copas, borracho, digo, templado como una cuba. Por la calle Luján Pérez caminaba un señor corcovao. Al llegar a la esquina entre las dos calles se produce un encontronazo entre estos dos personajes y se produce una fuerte discusión. Escuchen, escuchen. Yo iba caminando, normal y corriente, y usted llega aquí y tropeza conmigo. ¿Por qué? Usted es el que viene y yo voy caminando y tropeza conmigo. ¿Qué es lo que pasa aquí? A estas horas de la noche y ustedes discutiendo. Yo quiero que me digan qué es lo que están haciendo ustedes, qué es lo que pasa. Pues mire usted, autoridad, yo venía por aquí caminando, caminando derechito, derechito. Un momento, ¿cómo ahora le va a decir a la gente que yo lo cambié? Ese aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!